Lucía Valentina, una niña especial, conocida por todos ustedes. Vente Lucía con cuidadito. Un aplauso fuerte para Lucía y para el potrillo. Chávez vivirá por siempre. Chávez vivirá por siempre. Porque entregaste tu vida. Latinoamérica está unida solo por ti. Vives en mí en el corazón del pueblo. Sembras de esperanzas y un amor eterno. Chávez vivirá. Su legado es inmortal. Vives en mí en los niños que te aman. En cada rincón de mi linda patria. Y siempre amaste en verdad. Chávez siempre vivirá. Vives en mí en los niños que te aman. Y siempre amaste en mí en los niños que te aman. Y en cada rostro que sueña por defender la bandera de mi país. Venezuela. ¡Venezuela! Vives en mí en el corazón del pueblo. Sembras de esperanzas y un amor eterno. Chávez vivirá. Pero Chávez vivirá. Pero Chávez vivirá. Tu amor nos dejaste, comandante. Viva tu ejemplo y valor. A tu familia hoy le decimos. Que el pueblo está siempre contigo. Vives en mí en el corazón del pueblo. Sembras de esperanzas y un amor eterno. Chávez vivirá. Chávez vivirá. Su legado es inmortal. Vives en mí en los niños que te aman. En cada rincón de mi linda patria. Y siempre amaste en verdad. Chávez siempre vivirá. 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 Huguito, y pues bueno, a Jorge Arreaza y a toda la familia de Chávez y también, por supuesto, a nuestro presidente Nicolás Maduro. Gracias por todo el apoyo, Nicolás, te queremos mucho. Gracias, Nicolás, por apoyar al Talente Nacional, por apoyar a las personas con discapacidades especiales así como yo. Que Dios te bendiga, señor Nicolás, y a ti y a toda tu familia y a todo tu bonito gran equipo de trabajo.